Es una iniciativa que tiene un objetivo muy concreto, pero al mismo tiempo muy desafiante, porque es un gran objetivo, que es poder lograr hacer un relevamiento de las personas en situación de discapacidad en la ciudad de Río Cuarto. Esto está previsto ya desde el año 2018 en el Comundis, que es el Código Municipal de Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un desafío que la Municipalidad asume como propio desde las áreas específicas, que son el Departamento de Discapacidad, la Secretaría de Educación, y que para su consecución, que supone un trabajo de largo aliento, de mediano plazo, con una serie de etapas, que recorre a, digamos, apelado a la posibilidad de hacer un trabajo colaborativo con la Facultad de Ciencias Humanas, algunos de sus departamentos, que inicialmente se han involucrado, que son el Departamento de Ciencias de la Educación y de Trabajo Social, pero con miras a poder ir involucrando también otros actores en la medida en que vayamos avanzando un poco en el cronograma de actividades que nos hemos planteado. Hoy hemos celebrado aquí en Consejo Directivo una reunión, que es un poco un cierre del año y de algunas reuniones de trabajo que ya vienen dándose, y todo esto se ha traducido en una primera acción concreta, que es una actividad de vinculación con el medio, que nos permite ir avanzando en algunas tareas preparatorias a llevar adelante este relevamiento que ofrezca información estadística como un insumo valioso para el diseño y evaluación de políticas públicas a nivel local en relación a la temática de la discapacidad. ¿Este relevamiento cuándo se podría estar concretando? Bueno, en realidad el relevamiento propiamente dicho supone, antes como decían, una serie de pasos. Primero una serie de acuerdos respecto de desde dónde se va a medir, cuantificar la situación de personas con discapacidad, que eso no es un debate saldado, porque hay diferentes miradas y paradigmas que coexisten. La idea es generar algunos acuerdos, que es un poco lo que estamos en este momento haciendo, y después poder pensar cómo operacionalizar eso, cómo traducimos eso en una pregunta que nos permita dar cuenta de las situaciones que están atravesando las personas con discapacidad. Eso sería un trabajo que está haciendo y que nos va a llevar los primeros meses del año que viene también. Después se va a dar el diseño del instrumento propiamente dicho y hay un proceso de validación con una prueba piloto. Todo eso será trabajo del 2022 y el relevamiento definitivo, esperamos poder hacerlo en el 2023, sobre la base de aquellos hogares que desde el Censo Nacional de Población, que va a ser en mayo del año que viene, identifique personas que residen, digamos, personas con discapacidad. Este es más o menos el cronograma o el programa.